Queremos simplificar las expresiones dadas. Observe que ambas expresiones están en forma de fracción. Mirando el orden de operaciones a continuación, el primer paso es realizar todas las operaciones dentro de los símbolos de agrutación. Los símbolos de agrutación incluyen paréntesis, corchetes, llaves y barras de fracción, lo que significa que al simplificar una expresión en forma de fracción, simplificamos la expresión como si hay paréntesis o símbolos de agrutación alrededor del numerador y el denominador, lo que significa que para simplificar una expresión en forma de fracción, siempre simplificamos el numerador y el denominador por separado. Usando el orden de las operaciones, y en el último paso, simplificamos la fracción. En esta primera expresión, si bien puede ser tentador intentar simplificar por los cinco y los cuatro, no podemos hacer esto porque nunca podemos simplificar mediante la suma o la resta. Comenzando en el numerador, tenemos exponentes y restas. Simplificamos los exponentes primero. Cinco cuadrados equivalen a veinticinco, cuatro cuadrados equivalen a dieciséis. El numerador se simplifica a veinticinco menos dieciséis, y ahora, mirando el denominador, cinco menos cuatro es igual a uno. Y ahora volviendo al numerador, veinticinco menos dieciséis es igual a nueve. La expresión se simplifica a nueve sobre uno, lo que equivale a nueve dividido por uno, lo que equivale a nueve. Mirando la siguiente expresión, nuevamente, simplificamos el numerador y el denominador por separado, y luego, en el último paso, simplificamos la fracción. Mirando solo el numerador, tenemos multiplicación, resta, y tenemos exponentes. Simplificamos los exponentes primero. Ocho al cuadrado es igual a ocho veces ocho, lo que equivale a sesenta y cuatro. Tenemos sesenta y cuatro menos dos veces cinco al cuadrado. Cinco al cuadrado es igual a veinticinco. Ahora mirando el denominador, nuevamente, simplificamos los exponentes primero. Siete al cuadrado es igual a cuarenta y nueve. El denominador se simplifica a cuarenta y nueve menos tres veces nueve. Ahora volviendo al numerador, multiplicamos antes de restar. Dos veces veinticinco es igual a cincuenta. El numerador se simplifica a sesenta y cuatro menos cincuenta. Y ahora mirando el denominador, multiplicamos antes de restar. Tres veces nueve es igual a veintisiete. El denominador se simplifica a cuarenta y nueve menos veintisiete. Sesenta y cuatro menos cincuenta es igual a catorce. Cuarenta y nueve menos veintisiete es igual a veintidós. Entonces, la expresión se simplifica a cuarenta y cuatro veintidós, pero esto se simplifica porque catorce y veintidós comparten un factor común de dos. Para simplificar, ahora dividimos el numerador y el denominador por dos, dándonos la fracción simplificada de siete once. Espero que hayas encontrado esto útil.